Dame un ejemplo de planta aromática. La planta de tus pies. Es lo más aromático que conozco. Ya, oye, ¿qué te pasa, chola? ¿Qué lo estás contando recientemente desde aquí a tanta gente? ¿Contándote mis aromas de mis adoras de mis plantas? ¿Qué estás pasando, che? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Pegar aquí con toda la gente? Siempre me he formalizado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vos? No se van a poner a pelear aquí, por favor. ¿Qué te pasa? Yo soy chola. Si quieren me pegan, si quieren me maten. Pero señora, la estoy defendiendo, señora. Además, él me puede hacer lo que quiera, porque soy chola, porque me ama, me pega, porque me ama, me queda. ¡Pégame, papi! ¡Más tarde!